Salía el fin de semana, el domingo a la madrugada, empezando a las 6.20 más o menos, nos avisan sobre un accidente de tránsito acá saliendo del pueblo, Ruta 40 Norte, lo cual había involucrado un Corsa, un Chevrolet Corsa, perdón, lo cual de ahí fue trasladado un paciente al hospital acá del Bolsón, lo cual se hicieron estudios y demás y quedó en observación el paciente. Entonces, después en Islas Malvinas y Pastorino, hubo un despiste también de un Fiat 1, lo cual pierde el control el señor este y se va contra un alcantarillado, lo cual quedó ahí adentro y fuimos a hacer las precauciones necesarias en el caso y volvimos a la central, sin más datos. Están realizando un encuentro de bomberos voluntarios, ¿cómo va a ser? Bueno, esto te lo voy a contar, digamos, estuvimos junto con todos los jefes, de las regionales y, digamos, los cuarteles vecinos, digamos, El Hoyo, El Puelo, Puyén, Maitén, lo cual, bueno, también vamos a ver si se suma a Cholila, lo cual, bueno, va a ser un encuentro de estresas bomberiles que vamos a ver, le vamos a mandar una nota al intendente a ver si nos facilita una tarde la plaza, digamos, o lo queremos hacer antes del 2, lo cual, bueno, tiene la primicia usted, digamos, lo cual se van a hacer toda la actividad que hace un bombero, digamos, en una intervención, ¿no?, lo cual empieza por rescate vehicular, rescate en altura, digamos, lo cual, espacios confinados, lo cual, todo lo que hace que tenga que ver con la actividad de bombero, que realmente uno la hace, pero realmente no le demuestra al público realmente cómo lo hace, digamos, y cómo se prepara el bombero adentro, digamos, de las instalaciones de bomberos, ¿no? Mira, el objetivo es conocer, dar a conocer a la comunidad cómo trabajan, cómo se preparan para aquellos también que les intrigue cómo es la vida también de un bombero voluntario. Sí, sí, más para mostrarles eso y también para ponerlos, digamos, porque siempre pasamos al paralelo, digamos, y a veces nos vemos las caras 10 minutos, 15, lo que dura una emergencia, y después se regresa a la central, ¿no?, lo que estábamos hablando con los jefes de la vecina localidad, ¿no?, lo cual esto nos va a servir también para tener un objetivo en sí para seguir trabajando en conjunto con los otros cuarteles, ¿no? Claro, generar una integración entre los demás cuarteles y conocerse. Exactamente. Pasa por eso y también vale bien rescatar de esa reunión también que me dijeron, bueno, es necesario también que lo hagamos en la plaza, dice, tirar un dato así para que, bueno, la gente conozca en realidad el trabajo que hace día a día los bomberos y cómo se preparan, ¿no? Bien, se va a realizar aquí en Bolsona en junio. Sí, sí, antes del 2 de junio los queremos hacer, así que, bueno, se va a hacer acá, si Dios quiere, en Bolsona el primer encuentro y después, bueno, otro encuentro, van a poner fecha ellos en otros cuarteles, ¿no?